Para los mejores mandos, visita a ScoopGaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento. ¡Aquí está! ¡Snoop Dog! ¡Fumacachimba! Se llama la quineta. ¡Hostia, mira el Snoop Dogg con el escudo atómico! ¡Retriar! Está guapísimo, ¿eh? O sea, se parece... Se parece bastante. ¡Fusil de precisión! ¡Hostia, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Fusil de asalto! Una Bolstungaba parece esto, ¿no? ¡Snoop Dogg aquí muy guapo, eh! Trazadora de hierba verde. Y un fusil de MP40. Este pack es got. 2.400 coppoints es got. Luego tenemos este emblema. Que pone Snoop Dogg. Y luego introducción destacada. Ah, esto no se puede ver. La introducción destacada no se puede ver porque tendríamos que ir al... Al Vanguard y el remate tampoco. Lo podemos equipar. Amuleto. Mira qué guapo, tío. Mira qué guapo. ¡Ah, es una Cooper! Es una Cooper. Ah, pensaba que era... ¡No! Esto. Esto es una EP40, pero es una Cooper esto. Pensaba que era una Bolstungaba por la parte del cañón. Y luego un spray. Bastante guapo. ¡Importante! Todo aquello que queráis comprar la skin. Antes de comprar los Crack of Duty Points, venís aquí abajo a la izquierda. Apoya a un creador. Escribís S-I-N-A en mayúscula o en mayúscula. Como queráis. Y ya, compráis los Cop Points y de esta manera me estaréis apoyando. Y posteriormente, pues, compráis la skin que queráis. Y ya, pues, venimos aquí. Y le damos a comprar lote. Se compra el lote. Y tengo mucha curiosidad, eh. Tengo mucha, mucha curiosidad. Espera, te voy a sacarle pantallazo a este. Pilote gratis, que esto será... A ver, venga, un videojuego de... De mucha gracia a Fission. Esto debería dártelo nada más meterte en el juego. Recompensa diaria. Vanguard. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Me lo equipo! ¡Mira el ennudo con el doble escudo! Teóricamente tiene recoloreados. La skin tiene recoloreados. Y puedes desbloquear mediante desafíos otra variante de la skin. Coño, le han metido biografía y todo, eh. ¡Mira qué guapo! Me ve 40, está guapa, tío. Le jode toda la skin. Es que qué asco la skin del Vanguard, tío. Qué asco la X del Vanguard. Te jode todo el camuflaje. No se combina. No se combina. ¿Ya ven el fusil de tres líneas? Igual, se lo come toda la skin. Se lo fuma, nunca mejor dicho. ¿Entendéis? En plan D. ¿Sabes? Aquí en control hay mucha gente, Juan. Franceses. Los refuerzos vienen de camino. Beepopop, beepop. Beepopop. Arriba del todo de control hay Xenicuín. Intenta catarte. No te dejes capturar. He batido una ahí en casa de la abuela. ¡Noooo! Puto francés asqueroso. ¡Wii, wii, wii, coa-san! Mierda. ¿Una batida aquí? Nada, me ha matado al otro igualmente. ¿Quién me quiere? Hay gente en el baño también. Hay gente aquí en el baño. Gente de mi altura, ¿eh? Gente de mi altura. Es el de las cuerdas. ¿En serio, tío? Me da timing, tío. Se está mirando al pasillo. Yo estoy pillando cositas. Uno cayendo. ¿Ese ha entrado? Ese está en cocina, creo, ¿eh? Está en cocina el que sale aquí. Sí. Está en cocina el que sale aquí. ¡Prager! Se mataron. Está muy tesina, ¿eh? Hace tiempo. ¡Joder! Voy a tirar un ataque aéreo este. El gas está en camino. Han cerrado. Ataque aéreo de precisión aliado en camino. Mucho cuidado. No, y se queda así mismo. ¡Pum, tío! Ahí más abajo, ¿eh? O sea, que me ha venido otro. Sí, va. Voy a volar. Hay una skin blanca al fondo. Han cerrado la puerta. Tienen que venir. ¡Vo a tirar un pum pum! ¡Vo a tirar un pum pum pum! ¿Ha subido? ¡De atrás! ¡De atrás, mía! Espera, voy a meterme en tienda y reyvo, ¿vale? Está arriba, está arriba M, la casetilla esa. Ha rotado bien el cabrón. ¡Buenas jugadas! ¡Solo quiero que sea malo! Falto medio segundito. Me va a cerrar a mí él. No, porque lo punamos. ¿Lo marcáis? Son dos, ¿no? Está por dentro, está por dentro. Cracket, cracket, marcada, skin blanca. Otro aquí abajo, otro abajo, abajo, a la derecha. ¡Eren españoles, a ver qué dicen, eh! Le mata sin querer, tío. ¿Quién da uno, eh? Ya se ha ido por detrás. ¿Ha batido? ¿De tienda? Faltaba uno arriba nuestra. ¡Ha subido a batir la tirolina! Vale, el otro cayendo, es el gulag. Es el gulag, aquello arriba del todo. Buah, tal que subo. Tenemos ali. Y otro más. Joder, me ha afunao, me ha afunao. Ha batido. ¿Neisu? Tiene que faltar otro más ahí arriba, ¿verdad? Sí. Sí, me ha afunao. Hay dos, hay dos arriba. Mira, le hago un tiro de pico con el sniper. Pero no están arriba del todo, están por dentro. No, no, están por dentro. Ha batido uno arriba. Morirme. Me disparan de arriba. Estoy subiendo. Uh, eso lo han metido bien, ¿eh? Lo han batido. Lo estoy echando. No, tranquilo. Lo han batido. Lo remato. Tiene que estar por aquí, ¿eh? Lo han matado, lo han visto, ¿no? ¿En esta caseta? Se mete por ahí. Va bastante bien. Se va para atrás, creo. Lo he visto en la caseta de más al fondo. Ya está por izquierda, lejos de ti. So, que a la izquierda, a la izquierda. Por los contenedores, creo. Sale en la tienda de contra. Uh, uh, enemigo en activo. Sí, pero es que... No tiene velocidad de bala de culo. ¿Fraqueado ese? Ojalá, tío, otro. Hay cuatro tíos ahí arriba. ¿Aquí? En esta casa, sí. ¿Arriba de todo? Hay cuatro tíos, una arriba. Otro cayendo. Mi fan de abajo. ¿Qué coño? Aquí. Aquí arriba, en contra. Uno de abajo. Uno de abajo. ¿Cómo se mueve? Pero... Un equipo enemigo intenta localizarte. Un equipo enemigo intenta localizarte. Un equipo enemigo intenta localizarte. Por fuera, conmigo. Un equipo enemigo en activo. Los otros dos en cárcel, arriba. Un equipo enemigo en activo. Los refuerzos vienen de camino. No, pues placas. Dos, no, da nada. Tengo cinco placas. Debajo de mí tengo gente, es ok. ¿Había? Sí. Sí, en la ventana. ¿Qué coño, pero...? ¿Qué coño? Cae otro en el faro. Faro uno. Sí, faro. Compráos autores. Vale, te compré un WAP. Solo para ti, ¿eh? Tienen minas, ¿eh? Tienen minas. Cuidado, creo. Abajo en la tienda que vosotros entiendas. Muerto. Con Zogoro uno. He matado uno. ¿Neisu? Tengo uno ahí. Tenemos para comprar otro WAP, a ver. Sí, compro otro WAP justo. He tirado uno ya. Vale, vale. Es uno por abajo, creo, ¿eh? Está en la segunda con arco. Batido, batido ventana. Ese es un arco, a segunda. Muerto, el de abajo tuya. No, sniper de enfrente, tío. Voy. Podemos subir. Vamos a subir. Arriba, sniper, ¿eh? Muertos. Estoy safe, Zogoro, Zogoro. Estoy safe. Pero están arriba, ¿eh? Van a venir. Bien chocado. ¡Arriba, arriba! Está veniendo, ¿no? Sí, sí. Está veniendo. Está allá, está allá. Ha bajado uno. Está abajo, Shockey. Abajo izquierda. No, no. Te he fallado, tío. Dios, te ha volado. ¿Estabas sin placas? No, él tenía placas. No creo que no se ha curado full. No subas por aquí, ¿eh? Sí, están mirando las escaleras verticales. Están tirando cosas a mi trophy. Voy a quedarme aquí abajo, creo yo. Vale. Estamos batidos. Muerto. Los dos arriba. Tengo uno aquí dentro, creo. Dos. Entonces dos, dos y dos. ¿Me voy? ¿Y otra abajo? ¿Es cierta para afuera o cierta para afuera? El gas está en camino. Marcando nuevas zonas. Coge posición y le cerra el me. Estáis perdiendo terreno. Como veo. Sí, estoy yendo yo por aquí. Hostia, me he equivocado. ¿Arriba de todo? ¿Será que...? No vale, tío. ¿Otra arriba? ¿No partí muerta? Tengo uno. Tengo de la derecha. Aquí, aquí, aquí. ¿Está comiendo zona? No tiene máscara. Tendría jeringa. Se ha ido por la derecha. Se tiene... ¿Está tosiendo? Puah, estoy muerto, ¿eh? Llego. ¡Ah! ¡Tíos! ¡Dame la configuración de esa MP40, sniper! ¡Tíos! Es que le di en la cabeza. Le di en la cabeza. Le maté rápido. Ya veo la miniatura. La MP40 con una mirilla telescópica, ¿sabes? La ha cagao mucho el tío, eh. Es que no tenía... Yo creo que se ha abatido por zonas, se ha reseado y se ha metido jeringo o algo. Yo no escuchaba el res. Pues en la killcam, cuando me ha matado, estaba ya un píxel de vida. Estaba bajándole la vida. No sé si le habrá metido... ...estimulante o... Puede ser. Pasen clases, MP40. ¡Wow! De una bala, wow. Matan de una bala a cien por cien. Es el nuevo sniper, seguro. ¿Te puso clase? ¿Puedes llevar Owen con MP40? ¿Puedes llevar MP40 de sniper y el card complemento de sniper? Pero que no... ¿Sabes? Sí, porque es one shot. ¿Viste que sube ya el BWC? Juan Manuel. ¡Grande, Juan Manuel! ¡Muy buena, muy buena! ¡Qué máquina eres, Juan Manuel! ¡Muy buena, muy buena!